Regresó Abelio a agarrar los patados Agarran a mordir a la gente Y si dices que Es un burrito cuando nos trajeron Sí, sí, estaba bien manso Y todavía está camino, me va a tocar Porque me puede andar mordido Yo una vez Yo una vez vi de un pobre bicho que lo traía A darle agua, venía a depurar por martillo Por el callejón Y se aburrió de ver el bichito Quizás que lo traía jalando Lo agarró de aquí Allí lo soltó el agua Y yo corriendo Dice Julio Que le decía No me vayas a agotar Julio Igual que yo a los perritos le decía No vuelva a molestar A chivita le decía yo No la vuelva a molestar Con gran pareja Pero ayer Estos animales ahí están Pero yo a veces en la mañana cuando vengo Ahí hay olaseñas que han andado Toda la noche Rodeado Hacen rodeado aquí Aquel día Al día que ustedes dijeron que pobrecito Los animales están llorando ¿Qué les pasa? ¿A qué andaba? Andaba el animalito aquel Que sale la noche ¿A qué andaba? Aquí estaba la gallina Y estaba la manada queriendo entrar Por eso lloraban de bravo Porque no podía entrar Porque yo pensaba que en una vaca estaba pariendo Y escuchaba que muchos Y no hay Que un día yo le Y paré yo con la moto allí Y paré Porque la gallina Y voy viendo ese animal Me acordaba de él Pero yo dije Pero no se parece Decía yo Y le mandé un audio Y aquí está aquel animal Pues le decía El animalote Es cama suyo Pues le decía yo Le gustaba Entonces Y lo viene a ver Ay, qué lindo está Entonces Gracias, Bessy Gracias Yo no No yo Así Yo no sabía Que ese animal Pero la gallina ¿Sabes qué? Las gallinas Se subían arriba Y se estiraban ¿Ajá? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Me diría a un toro Ajá O le enseñé Menos El animal Fueyo Y me dice Unos Estos 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 A mí me da miedo Cuidado con la chula No, que entren Déjelo Ahorita no hacen nada Mejor así Se familiarizan con ellos No hacen nada Le cuento la historia Si ya saben Que llegan a hacer algo Y Vengase No, déjalo Que entren No hacen nada Vengase Venga Venga Venga, pues No me vayan a decir Que se trajeron Ese animal para acá Este pesquitre Sí, aquí está Hermano Estoy buscándolo ya Le dice la gladi Venga, yo digo Scooby Yo le he comido Al animalito Unos cojos de sandía Ajá Y le he hecho el más Le he buscado Y le he buscado Por todos lados La piedra Le di vuelta Todito hermano Y no lo hay Y al final ¿Cómo quedaste? Así le haces la comida Hola Ah, aquí hay otro Miren ¿Eso son los dos de quién? Son varones Son varones Mira, yo pensé que una vaca Es la que lloraba Según yo toda la noche ayer Y volviendo Y un chivo de estos Era pura vaca Bien ronca Se escuchaba Sí, yo toda la noche Escuché que estaba De bailar Y bailar Y bailar Yo decía La vaca que acaba De parir Quizás Y que ya En la mañana Manca pinta Está bonito Y estos habrán sido Los que nacieron ya acá O ya venía Ya nacieron Estos aquí nacieron Porque los que venían Ya tendrían que estar Un poco más grandes Yo creo que andré También lo hicieron Que me lleve por arriba Ah Pero estos se expanden Pero qué rápido Se pelan Se expanden Se pelan Se llenan de pelo Fue Si hace como Una semana y medio Lo llevo ya así Porque las hormigas Lo estaban comiendo Y se lo llevó Por ahí arriba 50 no hicieron Eran 5 Pero los otros 12 Los comían ¿Cuándo pues? No, meter para uno Pero debería ser Un poco para 5 Altos Si, en lo alto Los tengo Sí, es que no he visto Las casas que tienen Sí, pero para en el suelo O sea, topan Mira Shush 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 Pero es que A él A él Es que A él Es que Es que Como es extraño Para ellos No Los extraña Entonces los peligros Los extraños También Para ellos Yogi Blacky Y mire El que dije Yo que Valver Blacky El mero Blacky Blacky Ah, usted La cara Yoggy 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 Que vas para afuera Babosada Yoggy No, hombre No, hombre No, hombre Vámonos Vámonos Lo que pasa Es que sacaron El Tepesquitle ¿Los sacamos? ¿Los sacamos? Sí Sí Como lo he dicho yo siempre Todos animales Tienen el instinto De casería De casería ¿De qué creenme Que van a aportar Los mamacitos Que puedan? Son animales No, pero una noche Ay, Dios Son animales Silvestres Y ellos ¿Cómo no van a reconocer? Sí, sí Es como Que dejo conejitos Ahí Como la gallina Que son silvestres Si sacan esos animalitos Los casillos Porque ya El instinto De ellos De casería Pero porque no Se los come Todos los mamacitos Hay un animal En la calle Y un ratón Juntos Pero que amigada El animal ¿Cómo viene? Bueno, Tony y Jerry Tony y Jerry Vivían juntos Por rato ¿Creen que no tiene Buena vida El animal Que así está el trozo Y el macho Saló Pero mire que Entre todos los chuchos No lo pudieron No lo pudieron alcanzar Ah, pero ya estaba llorando Nada, pues sí, ya Pero se fue a meter a tiempo ¿Por qué no tiene Libertad de correr? Ah, no Si no, no lo alcanzan Está bien Pero si nosotros No le hubiéramos hecho Buya O hubiéramos Estos trajillas Se lo come No, no lo hubiéramos Alcanzado Max fue Ah, Max fue el baboso Ah, es que ese Ese también Pues sí, pero Max empezó A latirle Y por él siguieron De más Max 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 Como tan pequeño también Es que este tiene distinto Que hacer de cazador también Max Fuera Fuera La bozada Y cree que Fuera Fuera La bozada Miren Y en la Malosfiada Que fueran Los demás Que el que andaba Este Fuera No, no, no Pero si hubieran dado Si hubieran dado Él pasa adentro Y los otros Pasan afuera Es que estos chuchos A esos animales Tienen odio Si toda la noche Lo vienen a rodear No, los chuchos grandes Le tienen odio a este O sea, no odio Pues si no Que sienten las ganas De morderlo Ajá Como No siente como Aquella bendición Usted Que fuimos allá Tiernitos Aquí tiernitos Recién nacidos Es que no me he ido A ver los conejos Todavía Vamos a ver los conejos Aquí Aquí No se debe de mirar uno Porque aquí cada mes Nace como 50 Ay, qué chulo Gracias, gracias Hacia ahora sí va Pero nunca vienen A ver uno Estila, estila, estila No, hombre Tienen buena vida Estos conejitos Ah, están recién nacidos Es la bendición Es la bendición Seguro, miren la bendición Toda la chica Me han hecho Me emociono Oye, yo, yo, yo Ay, si son bien bien mis chiches Pero ya vio Qué grandes es Patricia Miren, ve Como con canguros Mira Sí, hoy sí tengo Hoy sí, hoy sí Este que es el otro Él está bonito acá Y allá está una recién parida También Ah, está aparte Vaya, así les decía yo Que le pusieran, ve En estas jaulas Sí, están más cuidados No los muerden los otros Miren, camarada Qué original Está en el tubo Sí Gran producción Que va a haber de conejos Miren las grandes cuevas Que van a hacer Por todos lados Cuarenta Cuarenta Y venían como treinta Uy, la Dice, dice Pero aquí Ya se engordó Bastante La gallina Está acabando No, no le hacen nada No, porque Es que esto tiene un arranque Aquí también Acá también Tal vez sí Pero van a salir aquí mismo A menos que salgan por allá Pero son como vos Sí, pero Ahí antes tenían los tionis ¿Cómo? No piensan Ellas paren ahí Pero lo que siento es que también Pues sí Gallina tiene aquí Ahí las tengo ya esperando las criaturas ¿Ya? Gallina Sí, ya Hay montones de conejitos bonitos Miren 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 Está echada ¿Y qué hacen la gallina aquí? Echada Hola niños Hola niños cuál es el amarillo amarillo a este es bonita esta raza creo que mariposas no mariposas pero en conejos no hay ninguno amarillo entre blanco gris y negros una chica miada tal vez es bien fuerte el olor de miada yo pensé que gato lo que estaba echado pues la vi si hay bastantes peligüeyes podemos comernos muy basados y como dijo el seco no se quiere que nosotros le damos el ejemplo a los perros para que comen peligüeyes el diablo que pequeñitos son los peligüeyes y dos nacieron los que están chiquitos también no vamos a matar gallina no vamos a matar peligüeyes no vamos a comer carne de red solo vamos a comer vegetales porque nos vamos a hacer vamos a hacer como armando como vegetariano todos vamos a comer chuletas de aire jajaja 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 jajaja